Muy buenos filtros querido público, que diga muy buenas noches, ay bueno, miren, también muy buenos filtros, ¿saben por qué? Y también muy buenas noches, porque este filtro me impactó ahorita que me lo puse, dije, Dios mío, así tenía la cara cuando tenía cuatro años, tenía la piel de bebé, así como un durazno, miren, así exactamente tenía la piel, pero ahorita como ya me estoy poniendo rucaleta, pues ya ni el maquillaje me hace el paro, ahora, pero ya descubrí algo, voy a usar mejor filtro, sirve que no gasto dinero en maquillaje, y miren el filtro, ay no, miren el filtro. Pero miren, también el de abajo, miren, miren, me quita todas las imperfecciones, todas, 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 todas las líneas de expresiones, me deja la cara de, me deja la, la, la cara de bebé, miren, ¿cómo ven? Bueno, a lo que venimos, ya miraron, ya miraron el video mamón donde estoy bailando, ¿verdad? Ok, pónganme mucha atención, porque siempre miran los videos, chicos, que, suscriptores, bueno, suscriptores, denle like a los videos, se los voy a estar agradeciendo, y también los que le dan like, muchas gracias por sus corazoncitos, y por sus comentarios, y por sus comentarios, son unos amores, ¿ok? Bueno, a lo que venimos, vamos a comenzar con este programa, así que pongan mucha atención, porque esto se va a poner muy interesante, se va a poner muy bueno. Bueno, vamos a comenzar con este programa el día de hoy, lo vamos a realizar, ya saben de dónde, claro que ya saben de dónde, lo vamos a realizar este canal, bueno, vamos a realizar esta transmisión del canal oficial, Gubi TV desde Atlanta, Georgia, para todos ustedes. Así que tomen su asiento, arrímense una botanita, y algo para beber, por si les da sed, o si no, también para que se estén hidratando, pueden arrimarse un vasito de agua para que hidraten el cuerpazo, ¿ok? Recuerden beber dos litros de agua al día, miren quién lo dice, quien nada se bebe un vasito, y más ahora que hace frío, no me da sed, no me da sed, pero estaba leyendo que ahora que hace frío es cuando más hay que tomar agua, porque como traes abrigos y todo, te estás deshidratando, porque el cuerpo está generando calor, transpira sin darte cuenta, te estás deshidratando, pero no te da sed, entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar tomando mucha agua, para que esté la piel hidratada y no se te reseque, por eso a mucha gente con el tiempo del frío, se le reseca la piel, así que hidrátense, tomen agüita, y a lo que venimos. Bueno, vamos a comenzar con este programa toda la semana, un día por semana, vamos a comenzar con un día por semana, ahorita estamos comenzando con diez minutos, llevamos tres minutos, tres minutos hablando, entonces, vamos a comenzar un día de la semana con este programa, pongan mucha atención, porque no crean que solo voy a estar aquí yo, hablando como, hablando como loro dicen, no, aquí va a haber de todo, va a haber preguntas, va a haber respuestas, y muchos invitados, así que pongan mucha atención, va a haber muchos invitados, porque vamos a comenzar con este programa, ¿saben para qué? Para la cartelera sonidera, vamos a estar transmitiendo un día por semana, diez minutos, la cartelera sonidera, ¿para qué? Para hacerle una cordial invitación al público en general, y a toda la gente sonidera que les gustan los bailes sonideros, que ya saben que se están poniendo mucho de moda, aquí del otro lado del charco, o más bien, no es que se estén poniendo de moda, ¿no? Siempre han estado de moda, pero ahora se está mirando más seguidito, entonces, hay que disfrutar, hay que divertirnos, y también estoy aquí para hacerle una cordial invitación a la gente que luego me dicen que les gustaría bailar, que nunca han ido a un baile sonidero, chicos, chicas, no, no pierdan la oportunidad, aunque si una vez en la vida, asistan a un baile sonidero, para que ustedes miren cómo es un baile sonidero, un baile sonidero es muy divertido, es muy alegre, toda la gente que va a un baile sonidero es gente muy alegre, gente muy contenta, que se los aseguro que si ustedes están ahí un día y me dejan compartir un momento, un rato con ustedes, se la van a pasar muy bien, y se los prometo y se los aseguro que van a volver a regresar al baile sonidero, ¿saben por qué? Porque un baile sonidero tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, tiene mucha alegría, tiene mucha música, a pesar de que solo se toca, se podría decir, un género de música, o tal vez dos, cumbia, salsa, aguaracha, tres, qué sé yo, ¿verdad? Pero se pone muy interesante el baile sonidero, así que ya saben, miren, les hago la cordial invitación, para este 29 de noviembre tenemos en Palenqueven Center, Marieta Giorgia, como invitados tenemos a Mr. Chucky de Kevin Loyola, en su tour 2024 Atlanta, Giorgia, en su única presentación, tal vez del año, o tal vez del mes, no sé, ¿verdad? Pero puede ser del año, entonces hay que aprovechar, yo nunca lo he mirado a él, tengo ganas de mirarlo, va a ser la primera vez que lo voy a mirar, y estoy muy emocionada, ¿saben? Entonces tenemos aquí al invitado, Mr. Chucky de Kevin Loyola, estaremos celebrando el once aniversario del sonido irlandés, aquí está sonido irlandés, sonido irlandés, once aniversario del sonido irlandés, también como invitados tendremos a sonido poblanito, yo soy el inconfundible, tenemos a sonido antillanos, tenemos al rey de la salsa, Mr. Kali, tenemos Calimbo DJ Azteca, ok, muy bien, tenemos a DJ Rafa Miller, aquí están, mira, aquí están todos, DJ Rafa Miller, ¿cuáles dije? Este Calimbo DJ Azteca, aquí ven, aquí ven, tenemos a Conquistador Latino también, así que ya saben, esto se va a poner muy bueno, la cita es en Marieta Jorgen, en Palen, Kevin Center, la dirección es 1477 Roswell Row, Suite 150 Marieta Jorgen, el código postal es 3062, así que ya saben, no se lo pierdan, se va a poner muy emocionante, así que ya saben, alisten sus taconcitos, sus tenis, con lo que se sientan más cómodos para estar en la pista, y recuerden también estas personas que les estoy haciendo la cordial invitación, que nunca han ido a un baile sonidero, no pierdan la oportunidad, ahí vamos a tener unos cuantos bailarines, para los hombres y las mujeres que quieren comenzar a aprender a bailar música sonidera, se los aseguro que se van a divertir demasiado, se van a divertir, y yo sé que les van a dar ganas de regresar al baile sonidero, así que no pierdan la oportunidad chicos, no pierdan la oportunidad, y allá nos vemos, porque esto se va a poner muy bueno, recuerden que, para las personas que no me conocen, mi nombre es Rubí Sandoval, esta transmisión la estamos realizando del canal oficial, Gubi TV desde Atlanta, Georgia, para todos ustedes, les mando un saludo, un beso y un abrazo, y también para darles las gracias a todos los suscriptores que tengo en mis plataformas, si miran este video, se los voy a estar agradeciendo, gracias a los nuevos suscriptores, a las nuevas personas que se están suscribiendo al canal de Gubi TV, muchas gracias, también a las personas que mandan su corazoncito, que dejan su comentario, muchas gracias, que más, que más, a ver, se me está olvidando algo más, algo más, ya después que me salgo de acá, se me vienen todas las ideas, y digo, ay Dios mío, bueno, voy a tomar agua, porque ya se me está secando la boca, ya ven, les digo que hay que hidratarse, bueno, para hacerles el recordatorio que vamos a estar aquí una vez por semana con un video, con un pequeño video para todos ustedes, recuerden que estamos aquí en la cartelera sonidera, Atlanta, Georgia, haciendo esta transmisión del canal oficial Gubi TV desde Atlanta, Georgia, recuerden, cada semana les vamos a traer una noticia nueva, nueva, un baile nuevo, así que, chicos, chicas, muchas gracias por su atención, público en general, les mando un saludo, me despido de ustedes, y nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse al canal, denle like, compartan, y nos vemos muy bien.